¡Preséntate bonito papá! ¡Sensacional cantante! ¡En el escenario! ¡Qué para ganar! ¡Hombres o mujeres! ¡La primera pareja que baile! También tiene su premio. Ahí están los premios, señoras y señores. ¡Añáñá! ¡Serpecí a ti por amar a ti! ¡Eres culpable de mi desgracia! ¡Serpecí a ti por amar a ti! ¡Eres culpable de mi desgracia! ¡Por donde voy yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Por donde voy yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte, tú no me dejas! ¡Vamos, vamos! ¡Y arriba la cervecita! ¿Dónde está la chelita? ¿Quiénes están brindando? ¡Acá están las chelas! ¡Acá están las chelas! ¡Ahí están las cervecitas! ¡Ahí está! ¡Salud, salud! ¡Aquí está la gente chelera! ¡Salud, papito! ¡Salud, salud! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Por tu culpa estoy llorando! ¡Por tu culpa estoy sufriendo! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Eso! ¡Vamos, ay! ¡Aquí está la gente! ¡Aquí está la gente! La Biblia La Biblia La Biblia ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, Cialdito! ¡Qué manera de bailar la gente! ¡Qué barbaridad! ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Ahí está bailando la pequeña Parua! ¡Vamos, Parua! ¡Vamos, Parua! ¡Eso! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Escucha, Cholito, la cubita! ¡Pasa mayo, pasa mayo! ¡Cuántos carros te han pasado! ¡Hay un Cholito, traicionero! ¡Cuántos flacos te han besado! ¡Pasa mayo, pasa mayo! ¡Cuántos carros te han pasado! ¡Hay un Cholito, traicionero! Cuántas flacas te han besado Ahí está la primera pareja Ahí está una mestiza urbambina, neta Vamos a ver ahí Báilalo, gozalo, cándalo ¡Feliz aniversario! Escucha lo que te voy a decir, Cholito A ver, vamos a ver ahí Cásate, cásate, Cholito Cásate, cásate, negrito El orgullo que yo tengo De haberte besado primero Cásate, cásate, Cholito Cásate, cásate, negrito El orgullo que yo tengo De haberte besado primero ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y qué dicen los varones? ¿Qué dicen? ¡Arriba las mujeres! ¡Arribita! ¡Ahí está la siguiente pareja ¡Vamos a bailar! ¡Póngalo, póngalo! Escucha, Cholo, escucha para ti Saco, saco, saco largo de bice Saco, saco, saco largo de llama Seguro te han visto lavando pañales Seguro te han visto lavando calzones Alfredito Villafuerte al costado del escenario Alfredo Villafuerte al costado del escenario Para anotar para el Caminacuy No me dejo, Cholo, escucha Ahora escucha lo que te voy a cantar ¿A mí? Escucha, escucha A ver, vamos ¡Dale, dale, dale, Cholito! ¡Ahí! Anoche te lo pindí No me lo quisiste dar Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar ¡Ay, ay, ay! Anoche te lo pindí No me lo quisiste dar Ojalá que se te pudra Y no lo vuelvas a usar ¡Ay, ay, ay! ¡Así! ¡Que se pudra! ¡Banios, pa! ¡Y mataban! ¡Ay, abrazo, besos! Escucha lo que te voy a decir Espérate, espérate Púntale, púntale ¡Jarana, jarana! Escucha Te secarás, te secarás Te arrugarás, te arrugarás Te oxidarás, te oxidarás Como fierro viejo Te oxidarás Te secarás, te secarás Te arrugarás, te arrugarás Te oxidarás, te oxidarás Como fierro viejo Te oxidarás ¡Esa! Ahora vas a ver Escucha lo que te voy a decir A ver, a ver Ese caminaco y a ver A ver Tú eres la huaca Y yo soy el oro Donde te encuentro Te pongo el cachota Tú eres la huaca Y yo soy el oro Quieras o no quieras Eres cachota ¡Eso duele! ¡Eso duele! ¡Eso duele! Ahora vas a ver ¡Eso! ¡Escucha Chonito! Arpa vieja sin clavijas Ya no sirve para tocar Igualito el Cholito De los cincuenta Ya no sube Arpa vieja sin clavijos Ya no sirve para tocar Igualito el Cholito De los cincuenta Ya no puede Eso dices Después Jesús María Contrélate Ahora vas a ver A ver vamos Escucha lo que te voy a decir A ver, a ver Anda chana Mañana mato mi chancho Chicharrón Vas a comer Y a la medianoche Mi chancho Cholín Vas a correr Mañana mato mi chancho Chicharrón Vas a comer Y a la medianoche Cholitos Y chilines Y miras ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Así va a ser Así va a ser Ay, ¿cómo? Ay, ay, ay Escucha Chonito Arriba mujeres Abajo los hombres Hay que dominarlos Como carneritos Arriba mujeres Abajo los hombres Hay que dominarlos Como corneritos ¡Ajá, jajá! ¡Qué gana Chonito! Ahora vas a ver Escucha lo que te voy a decir A ver, a ver ¡Eso! Tú eres canela Y yo soy el clavo Donde te encuentro Y te lo clavo ¡Ja, ja! Tú eres canela Y yo soy el clavo Donde te encuentro Ahora laila, laila ¡Ja, ja, ja! Ahora, ¿quién gana bailando? ¿Quién gana bailando? Y acompañamos con las palmas Y esas palmitas Falcanaki 56 aniversario El Cholo Cibernético Madame Pituca ¿Quién va a ganar? Las mujeres Los varones ¿Ganarán los Cholitos Con las madames? ¡Vamos, Cholito! Tú puedes ¡Ah! Esa es mi madame Con clase y estilo ¡Fuerde las palmas, señoras y señores! ¡Tagri el guichis, ya tagri el guichis!